Miren que colombiano, recordemos este clásico al estilo de la banda parranda Eso es un melenguito colombiano Sobre un aflorido del rechuelo, viene volando un pájaro amarillo Sobre un aflorido del rechuelo, viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito, el cervecito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito, el cervecito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no tanto, porque lleva el pico preto Pajarito besado, donde se besó rojo Paso volando y no tanto, porque lleva el pico preto Pajarito besado, donde se besó rojo Miren que colombiano, recordemos este clásico al estilo de la banda parranda Tiene volando un pájaro amarillo Sobre un aflorido del rechuelo, tiene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito, el cervecito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito, el cervecito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no tanto, porque lleva el pico preto Pajarito besado, donde se besó rojo Paso volando y no tanto, porque lleva el pico preto Pajarito besado, donde se besó rojo Y otra vez Y otra vez Y suéltame otro besito Pajarito besado Pajarito besado Pajarito besado Pajarito besado Vamos a probar, vamos a probar Ojo Sobre un gatorito del rechuelo ¿Cómo dicen? Tiene volando un gatorito Oiga, bien, bien, bien Pero ojo, tiene que gritar más fuerte Para que quede todo en el video Pilas, 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 jóvenes Sobre un gatorito del rechuelo Dicen Tiene volando un gatorito Esa vaina Sobre un gatorito del rechuelo Maduro Tiene volando un gatorito Oiga Que voy a llevar en su piquito El cervecito que me diste Se pierde en la llanura Que voy a llevar en su piquito El cervecito que me diste Se pierde en la llanura Pasó volando un gatorito Porque lleva el pico pleno Pajarito besado Puente ser el beso rojo Pasó volando un gatorito Porque lleva el pico pleno Pajarito besado Puente ser el beso rojo Pasó volando un gatorito Porque lleva el pico pleno Pajarito besado Puente ser el beso rojo Pasó volando un gatorito Porque lleva el pico pleno Pajarito besado Puente ser el beso rojo Muy bien Oiga, bien, bien, bien Ahí vamos calentando Poco a poco No, eso es una maravilla Eso es una maravilla Pajarito besado